El médico gaucho va con su bandera, entre los jinetes es cultivador de nuestras costumbres, de nuestras raíces y la patria dice que hay vuelta de honor de nuestras costumbres, de nuestras raíces y la patria dice que hay vuelta de honor En este bello jardín que me acompaña el arado pero señores, si vimos buenas jineteadas no tienen ni idea de lo que se viene hay que prestarle atención porque están los mejores jinetes del país no solamente los mejores jinetes del país sino todo el entorno de Capatá de Campo, Don Día de toda la gente que ha venido de la provincia de Buenos Aires de Realicó, de La Pampa, de Salto, provincia de Buenos Aires de allá de Urdina Ray, un abrazo grandote, paisanos allá al lado del río Uruguay de todo, de morteros, de Ausonia, de Trulia, de La Laguna no puedo seguir nombrando porque es tanta la gente que nos ha saludado que a ustedes les brindamos esto esto que es vuelta de honor en homenaje al jinete y a los que están detrás del alambrado pero recuerden y presten atención paisanos dentro de poquito tiempo se va una hora de jineteada y vuelta de honor señores, por favor, nos vamos a la jineteada ¿Qué tal amigo? Les habla Juan Germán gracias doctor Olivero por permitirme meterme como sapo por la indica a esta fiesta tan gaucha hoy, a partir de hoy, vamos a ponerle un matiz distinto a la jineteada y al programa Vuelta de Honor nos navegamos a la capital de la jineteada mirá, qué cosa bonita 8 de la mañana la gente empezaba a venir abrazarse, encontrarse con los amigos porque es un fogón donde se encuentran los amigos y ahí comenzaba el desfile ahí comenzaban a palpitar los corazones de casi 200 jinetes que vinieron ese día a la fiesta del Tito Saluso ahí viene la bandera, ahí vienen los aparinadores el Lali Pranzone, digo bien, con la bandera argentina el Tito Saluso, con la bandera de la capital de la jineteada la bandera argentina, el capataz de campo y ya los animadores estarán diciendo el nombre de cada uno de los hombres que trabajan en el campo apadrinadores, acarreadores y ahí comenzamos el acto protocolar sí señor yo trataré de estirar todo el lazo de la palabra para llegar hasta el momento que un badajo golpee el pecho de bronce de una campana y de esa manera poder empezar la jineteada la gran jineteada, más de 200 montas lo tengo al doctor Olivero y saldo el pabellón nacional esto es la capital de la jineteada hoy comenzamos con este nuevo sistema del programa Gaby Saluso, el doctor Olivero cantando el himno nacional argentino porque después de toda la jineteada que vayamos vamos a estar haciendo una semblanza como esta ahí venían los muchachos mirá ahí Julio con su hijo con los muchachos colaboradores el chunchi con los caballos al palenque y ya va a comenzar la jineteada categoría grina el doctor Olivero como una postal en el medio del campo de jineteada y la familia que se encuentra corazones que palpitan y comienza la jineteada se va la primera a ver el aplauso che a ver el aplauso de la varilla que hay mucho por festejar en este día ahí está el Orlando Orozco hombre de gran categoría lo prendió el cordillo salió pateando con tanta elegancia sobre el lomo festejando arriba con el revén que viene enganchado en los viejos campana campana, campana y ahí el aplauso sí para Orlando Orozco se va el Pablo Patiño señores se va otro pingo de relincho salió grande el mañón se papeó el enganche vamos Pablo viejo no lo quería alargar ponerle el aplauso ahora mismo se llama el Pablo Patiño buenos días bienvenido Corcho Díaz si se llama Gabriel Carrizo se va otro tobiano con una manchita particular casi a la altura de la cincha que cuando le hace contra el pelo el hombre asoma timidón los hombres trabajan el capataz de campo observa se llama el Maxi Klin palo número 2 el hijo de Pedro Klin hijo de Kim Grillo en el 3 se prepara Fidel Olivera Martín Sosa Carlos Lezcano salió grande el tobiano ahí está el hombre se llama Daniel Carrizo háganos la vuelta vamos Danielito viejo ponerle el aplauso ahora mismo a Daniel Carrizo palo número 2 donde el médico Gaucho aportó su figura en el nombre del palenque central se va el hijo de un campeón se llama el Maxi señores en el palo número 2 me dijo que sí me dijo que sí salió grande el Maxi Klin ahí está el hombre de Saúlce viejo la manchando grande Kastik ha cruzado vamos Maxi viejo le ganó le ganó le ganó al pingo señores hoy todo el tiempo pescuecero se largó animales todos de la marca el pingo saluso Fidel Olivera de alpareque número 1 cruzó la mano salió de abalanzo corto ahí me hizo empacar servida atabalanzo mirá que topada garante señores tiempo ahí hay vuelta de honor para Fidel Olivera hay una vuelta de honor para Fidel Olivera señores ahí lo tengo a Fidel Olivera señores va a recibirlo van a estrechar en las palmas este público hermoso triollo este público brillante que ha venido hoy aquí a la farilla allá viene la bandera que creara el amigo que está aquí en la fiesta como decíamos vuelta de honor como el programa gaucho el doctor Raúl Olivero por separando satelital en homenaje al quinete argentino vamos al parenque número 2 señores lo tengo Martín Sosa el hombre que va a salir cruzó la mano va a pedir caballo salió en lo oscuro ahora sí ambas patando el aire se le volvió sobre el rastro le echó la mano el gato aburreña como diciendo andate para otro lado hermano el apuro lucero vamos Guillermito querido usted es hombre de no hacerse esperar usted es hombre muy a caballo y lo va a sacar grande la va a sacar grande estoy seguro mirá el capatá de campo le dice Juan ya está el tiempo ya está el tiempo ya está el tiempo y Guillermo la va a enganchar la va a levantar y nos pegó en un ataca primero le dije que el hombre sea caballo y el animal también ahí está señores buena topaba hombre y caballo caballo y hombre dieron la figura que estábamos esperando de patita abierta le cerró los ganchos salió el tornillo nos quiso echar adelante pero nos pudo y le ganó vuelta de honor es el programa que se metió hasta el piguelo en el corazón de la gente vuelta de honor es éxito y el éxito se logra con grandes convocatorias vuelta de honor un programa con estilo propio el primero de mayo primer festival de jineteada y folclore en festejo al día del trabajador argentino en la sociedad rural de morteros de morteros provincia de córdoba ocho caballadas tres montas especiales espectacular entreveros y en cierre de tropillas entabladas actuará el chaqueño palavecino y los manceros y los manceros santiagueños invita sociedad rural de morteros en villa concepción del tío provincia de córdoba república argentina está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forraqueros visconti hermanos sociedad anónima una familia productora de bienes exportables además venta de repuestos para cabezales kemper metalúrgica visconti hermanos sociedad anónima es una empresa líder en ventas en argentina uruguay y paraguay metalúrgica visconti hermanos sociedad anónima una empresa orgullosa de ser argentina mortero provincia de córdoba se prepara para la gran zonal hacia jesús maría dos mil dieciséis caballadas ochero subcampeona de urdinarray torres baira tosorati quiroga tres categorías montas especiales valladores bailantas explota la gauchería en mortero organiza club atlético arsenal y el grupo alecón el arañado se agranda cumple 78 años 23 24 y 25 de mayo desfile fogones guineteada payadores los manceros santiagueños popo guiaveno entre otros el arañado primer mojón tradicionalista de la patria y comenzamos con el saludo bloque de vuelta de honor del jinete argentino sembrando satelital miércoles 22 horas después que sale don germán por el campo galgo y bueno me tendrán que ver mi cara horrible pero que soy criollo no le quepa la menor duda más criollo que los horneos y vamos con categoría grupa señores esa grupa tan linda van a ver que jineteada no se la pierdan paisanos estos son los mejores jineteadas del país las mejores caballadas el mejor capatas de campo los mejores jurados que más le podemos pedir que estamos en la varilla capital de la jineteada permiso doctor olivero para entrar al segundo bloque cuánta razón cuánta verdad en sus palabras doctor olivero ahora de la cara horrible ya corre por cuenta suya yo no lo dije ahí tenemos la tropilla entablada de los unos que se fue a Zárate el hombre que lo sacó prefirió la tropilla y no los 40.000 que sorteó el Tito Saluso y y esta semblanza que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer para todos los programas para todos los lugares que estemos con las cámaras para nosotros para mostrar algo más de lo que es una jineteada del público en familia bien sentado acomodado el cartel del amigo Vaca un amigo de la casa del Tito Saluso por ahí estaba el cartel de Parrilla el Vasco de Francisco Álvarez de la provincia de Buenos Aires el doctor olivero como siempre atendiendo a un jinete en cualquier ruedo de jineteada del país y un palenque que lleva el nombre del doctor olivero como homenaje a la estatura gigante de este médico gaucho nos vamos a la jineteada señores categoría Grupa Surera con la samba con la chacarera con aquellas viejas reservadas que hoy en la memoria de Petiné del payador y de Churo contaban en la mañana salió grande Mariano Calderón le pegó un suspiro le metió la patita arriba se llama campeón se llama campeón se llama campeón paz es el hijo del pimpín que cuantas palabras emocionadas le habrá puesto Juancho en otros tiempos salió grande el campeón lo llamó en la boca la escolorada se llama la manía ahí está la manía mirale yo mentirale el revesque ahí está el campeón es el hijo del pimpín paz le ganó le ganó le ganó a la manía señores le ganó a la manía vamos al palenque número uno señores lo tengo arreglando champarro para mi hijo no es mucho poder relatarlo porque va a ser buena mirá la saco de punta yacha no la podía bajar me había metido arriba parecían tocar las patas la rodaca de la jefuela vaya cerca de la rienda vamos champarro viejo no es malo dije que me gustaba señoras y señores mi vaca ahí lo tengo arreglando mirá y que para mí fue un orgullo relatarlo porque iba a ser buena señores ahí lo tenemos en la capital de la jileteada haciendo flamiar la bandera de vuelta de honor del doctor Olivero vamos todavía público querido gaucho noble y fiel que hoy se llegaron hasta las varillas ahí están aplaudiando la Rolando Chaparro Olivero se saca el sombrero está medio de espectador pero se saca el sombrero para esperar la bandera fue Rolando Chaparro mirá que digno se calzó el sombrero la suelta reservado de Ezequiel Fleita se llama la Mirella lo espera de pinchos abiertos el hombre vamos a ver lo que le dispara el destino salió de la escuela y tiene entera buscando unos tiros difíciles allá en la costa del alambre pero el hombre jinete viene acá lo más cerquita el arañado se llama Ezequiel Fleita señor en el tren la mitad de la costa del alambre como le entran al aplaudir los amigos y ahí está la tarea cumplida de Ezequiel Fleita Vuelta de Honor es el programa que se metió hasta el piguelo en el corazón de la gente Vuelta de Honor es éxito y el éxito se logra con grandes convocatorias Vuelta de Honor un programa con estilo propio Mortero provincia de Córdoba se prepara para la Gran Zonal hacia Jesús María 2016 Caballadas Ochero subcampeona de Urdinaray Torres Baira Tosorati Quiroga tres categorías Montas Especiales Valladores Bailanta explota la gauchería en Mortero organiza Club Atlético Arsenal y el Grupo Alecón Escucha Agenda el 7 de junio en Centero provincia de Santa Fe Gineteada Bailanta Cantores Populares Coordinación General Tito Sanuso En Colonia Carolla está la familia Crión lo más grande en chacinados de cerdo a nivel nacional más de 90 años de historia en Colonia Carolla sobre Ruta 9 está Griselda y Armando Crión una leyenda en chacinados artesanales El primero de mayo primer festival de Gineteada y Folclore en festejo al día del Trabajador Argentino en la Sociedad Rural de Mortero provincia de Córdoba ocho caballadas tres montas especiales espectacular entrevero y en cierre de tropillas entabladas actuará el chaqueño palavecino y los manceros santiagueños invita Sociedad Rural de Morteros Paisano vamos a hablar poco y nos vamos al campo de la doma ahí donde largamos con esa categoría tan vistosa de bastos gracias paisano por ver nuestro programa en este tercer y último bloque se venían las montas especiales una postal el desfile ahí tenemos al capatá de campo Miguel Díaz y cada jinete iba a ser la monta especial adelante del reservado que traía sus tropilleros que ya van a enumerar con nombre y apellido los los relatores de esta fiesta de la capital de la jineteada el próximo miércoles estaremos con otra jineteada pintando lo mismo que ahora junto al doctor Olivero ahí están los hombres señores empiezan a palpitar los corazones de los jinetes del tropillero jugándose el resto a su caballo y del público en general esto es una fiesta gaucha este es patrimonio de la República Argentina que es la corcoviada linda de la capital de la jineteada y ahí también tenemos el ganador de la rastra de plata y oro que el premio con sus aplausos lo entregó el público señores pero a cada campeón a cada ganador a cada primer premio de cada categoría el Tito Saluso le hizo entrega además del dinero la rastra de plata y oro de la capital de la jineteada comenzamos comenzamos con las montas especiales voy por la izquierda orientala custodiada por una de la provincia de Córdoba y ha aumentado el coraje por un correntino de a caballo se va León de Saluso se va la primera de las especiales de las ocho de la cartelera arrancó León de Saluso es el Ricardo Pucheta y ahí es más pone lo suyo León se pateó el encanche el Ricardo el Ricardo el Ricardo aplaudido 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 cayó entremedio de dos centavos que apadrinaron uno dijo sí lo volvió a penchar lo perdió no lo cargó y nos emocionamos y tuvimos el privilegio TAPE de estar en la primera de las especiales de las varillas se llama Ricardo Pucheta señores y el rato el Tito Saluso que la marcha se mete como se vendió allá en la tierra tributana la bandera del jinete los aplausos que empiezan a estallar borras hermanos hombres de pie señores que comparten una fiesta hay otra vuelta de honor que llevará Juan y su familia plasmada junto a la imagen del médico y la primera vuelta de las especiales Mano en alto de capa atrás de campo atención al ruedo se va el guacho negro se llama salió un tremendo que voló sale 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 no salió peleando echó adelante la grupa que pingua al hijo tremendo pingua le salió a ver ese aplauso orgullo nacional finete argentino Luis Pratula se asustó el reservado en el palo grande se fue de goloso en una pelea como que lo quería cargar no lo quería abandonar allí está el coraje la garra del hombre del jinete argentino a ver ese aplauso de las varillas allí viene disfrutando de la vuelta de honor atención las miradas todas al palenque número 2 palenque del médico gauchero Raúl Olivero ahí está salió salió la moneda la tacora es buena señores se la trae encima se la van por justo se levantaron aplaudaron de pie otra caída más otra caída más de pie aplauda mejor a este macho argentino ahí lo tengo un rato loco recibiendo el calor de la palma de la gente que vino a la capital de la quireteada que vino a este templo de las corcoveadas en este lugar del territorio nacional las varillas provincia de córdoba el orlando rojo ahí viene la moneda que me pisaban también el aplauso y ayer cuando mencionábamos que se realizaba salió salió de punta yacha muy de punta al palo no se entregó el otro no sacó de pata suelta por algo es campeón es el Néstor Fernández es el callejero del gallego rodríguez una vuelta en revesa 10% 10% 10% que caqueriada hermano que caqueriada hermano ahí estaba ahora los quiero escuchar que le pongan ustedes la música de las palmas junto a la avenida de las Camelias ahí está el aplauso de las varillas a un gran campeón que viene del sur argentino ahí está el hombre de Puerto Madri levanto en alto la bandera del jinete argentino y a propósito donde está visitando un nuevo el creador de esta bandera el amigo Cacaño ahí se ha buscado desenredado en el coraje lo agarró el pato colomba el balantial señores el pato viejo no sentó los balones lo volvió a encargar el pato lo pelea el pato lo pelea aplaudido 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 es el balantial señores es el viejo pato colomba lo abrazó Julio Saluso se funcionó Miguel Quintuero con una risa grandota alzó la bandera en los barcos de campo y el diálogo de las palabras denunció tu voz fallador tu voz yo que con el gran amor que tengo por la jornada con la guitarra temblada cuando colomba por vos se está quedando su voz el que tiene la encorvada no nos movamos de los lugares que faltan los aplausos bien patito tire aplaudido que este es para vos también te dedico pato para el pinto Marcelo para Julio y la familia que se puso de pie en las varillas si se puso de pie no te perdas este privilegio te aprecio se puso de pie banderas que se confunden ovaciones que se encuentran y carpetas que cierran una jornada inolvidable nos estamos yendo un poco con tristeza con alegría por lo que van a ver pero dejar esto a uno se le internece el corazón en esto vuelta de honor gracias paisano a tanta gente para saludar a los jurados a los tropilleros a los acarreadores a todos si me quedo sin mandar a alguno le pido disculpas pero si que los llevo en el corazón porque gracias le doy a la virgen y gracias le doy al tata Dios porque en tanto rigor y habiendo sufrido tanto don Juan Germán no perdí mi amor el canto ni mi voz como cantor hasta la próxima paisano no dejen de verlo el jinete en la vuelta de honor sembrando satelital el candil producciones el médico gaucho va con su bandera entre los jinetes es cultivador de nuestras costumbres de nuestras raíces y la patria dice que hay vuelta de honor de nuestras costumbres de nuestras raíces y la patria dice que hay vuelta de honor de nuestras raíces de nuestras raíces y la patria de nuestras raíces 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 Gracias. 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 Gracias.